Me sería tan fácil escribir Mil canciones para ti Esas eran las palabras que Te decía mientras tú sentías mi voz Sentadita en un rincón E intentando no hacer ruido Y ser la mitad de lo que ahora son Sé que te lo debo todo Porque todo me lo das sin preguntar Y allá donde estés Siempre te tendré conmigo Porque vives en mi piel Para ti nací esta canción Por todas las horas que esperaste Despierta que volviera Para ti que enciendes mi luz Quedas paz y calma mi locura Porque sé que eres la cura Mi dolor A mi dolor No sería tan fácil escribir Mil canciones para ti Esas eran las palabras que Me dijiste aquella tarde a media voz Con la timidez de dos Que pretenden sobre todo ser La mitad de lo que soy Sé que te lo debo todo Sé que te lo debo todo Porque yo vivo en tu piel Para ti Para ti Nació esta canción Por todas las horas que esperaste Despierta que volviera Y para ti Que enciendes mi luz Quedas paz y calma mi locura Porque sé que eres la cura Porque sé que eres la cura Pero amor Me hace esta canción Por todas las horas que esperaste Que esperaste Despierta que volviera Y para ti Que enciendes mi luz Quedas paz y calma mi locura Porque sé que eres la cura Mi dolor Mi dolor Quedas paz y calma mi locura El amor Quedas paz y calma mi locura Quedas paz y calma mi locura Gracias.